La primera noche que me diste Fue la última noche que te vi llegar Solo un abrazo pa' sentirte Quiero darte al cielo y quiero darte más No necesitamos nada más Ya no dimos todo lo que pudo dar Te amo el corazón Esa noche oscura te espirá Yo te he ido, my love Se fue corriendo y la volvió Yo te he ido, my love Se fue corriendo y la volvió Yo te he ido, my love Se fue corriendo y la volvió Yo te he ido, my love Se fue corriendo y la volvió Yo te he ido, my love La volvió, my love ¡No, no, no!